Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados. En Hornos Don Ken. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentan Deportes Más que Fútbol. Estamos ubicados en ProNáutica. Aquí tengo un folleto líder en náutica recreacional en el Mall del Deporte. Por supuesto aprovecharlo en Mall Sport hay que aprovecharlo en esta época ideal. Y en un lugar que tiene mucho que ver con quien vamos a conversar hoy día. Y que fue de los chilenos que trajo esto. Esta medalla por la cual tanto se sufre, tanto se esfuerza, tanto se sacrifica. En el esquinaúptico, Rodrigo Miranda obtuvo medalla de plata. Rodrigo, gracias por venir. Hola, muchas gracias a ustedes. No es fácil esto. Uno se pone la medalla y dice, aquí está la medalla. Detrás de esto hay... Sí, tiene su buen momento y su sacrificio. Pero tiene varios buenos momentos al final. Por eso estamos acá. Por eso estamos en el Deporte. Cuéntanos cómo fue esta medalla. Sí, en verdad la medalla de los Juegos es súper especial para el chileno, para nosotros. Porque aparte de ganar la medalla, de que te vaya bien, que es importante, igual que todos los torneos que uno tiene al año. Uno representa al país y uno depende un poco de esa medalla. Uno, entre comillas, tiene esa presión de que tu sueldo por cuatro años más va a depender de esa medalla. Un poco los recursos van a ser, dependiendo de esa medalla. Y aparte de darle, y es la opción que uno tiene a darse a conocer a los medios, para conseguir auspiciadores, para lo típico. Y siempre estamos faltos en los deportes que no son conocidos. Así que tiene una connotación importante, aparte de lo deportivo extra, que igual te juegan contra en algunos momentos. De media presión. Sí, de media presión. Ahora, yo lo he hablado con Marisol Villarroel, otro día lo leí con Andrés Ayub. El Team Chile parece que fue, tuvo algo especial. Sí, estuvo súper. Una onda distinta, ¿no? Estuvo súper lindo eso y, o sea, nosotros pudimos ir a ver a los Primo Grimal, porque no nos coincidió con el calendario. Y era una barra de tal otro juego, que había atletas, había varios. Y me imagino que los ayudamos harto, porque estaban, se notaba que los apoyábamos y todos con ganas. Y eso yo creo que es súper lindo. Se movió en los distintos deportes. Recuerden algo, voy a comentar el hashtag DMQF-TotiMiranda, por si quieren participar, por supuesto, en el hashtag. A ver, sería bueno que un Miranda, el mayor, le expliquiera a la gente, porque la gente agarra a los Miranda, los hermanos. Así que con los Primo Grimal, aquí están los hermanos Miranda. Así es. Tu especialidad, la más fuerte es... Es salto. Sí, yo me iba con el salto y mi hermano, Cedita Lóveron, que él ganó la medalla de oro. Y es la suma de las tres especialidades. Donde los dos competimos, yo llegué cuarto. La idea era... Estuve ahí, ¿eh? De hecho, hice la parte como difícil de la pega, que me vaya bien en el slalom y figura, que es lo que yo soy malo. Y ya tenía la medalla ahí, que era en salto, que era mi evento. Sí, claro. Y me fue malo. Había harto viento, las condiciones no estaban buenas, pero me fue mal y fue el día previo a la final de salto. Así que me tenía un poco... Pues lo mismo, estaba con la misma presión de la medalla para llegar a salto ya más a disfrutar el evento y no lo pude hacer. Ustedes, con la experiencia que tienen, tanto tú como Felipe, ¿conocen el lugar donde se va a hacer la prueba y ya más o menos se dan cuenta de las condiciones climatológicas y cómo hay que enfrentarla? Sí, en salto yo había una confianza súper grande, yo creo que el PIPE también competimos en el circuito mundial, serán 10, 12 torneos al año. Y uno es más malo que otro, viéndolo por ese lado, que hay gente que no tiene la opción, o sea, si no está ahí dentro de los 15 del mundo, no tiene la opción para entrar a ese circuito. Y normalmente no entra en nadie en esas condiciones. O sea, si no está acostumbrado, va a estar súper cagado, por decirlo así, antes de competir. Y en este evento, el más peligroso, era el que más tranquilo estábamos. Es súper raro de verlo y la otra gente estaba al contrario. Estaba ahí más temeroso porque el salto es más peligroso y las condiciones no son buenas y yo estaba súper tranquilo en ese evento. ¿Era lago? Era un lago abierto, que estaba entre comillas cerrado para el evento, con murallas y lo mejoraron para el evento. O sea, lo mejoraron mucho a lo que era hace cinco meses, pero todavía no era ideal. ¿Era difícil, por ejemplo, hacer buenas marcas? No se hicieron, de hecho, está el campeón mundial de slalom, el actual número uno de salto y todos bajaron. O sea, si alguien que estaba en Chile dice, oye, quizás yo hubiera ganado medalla en Toronto, por las marcas que se hicieron. Pero todos bajamos, yo bajé seis metros de mi récord. ¿Seis metros? Y seis metros pueden ser quince años de entrenamiento, por decir algo. Pero así son los torneos, uno va a ganar la medalla y a ganarle a la marca que está al lado tuyo. ¿Quién tuvo problemas con unos gansos? ¿Tú o el Pipe? Mi hermano tuvo en slalom, yo me los comí en entrenamiento y el Pipe en torneo en... ¿Entrenamiento? Y un grupo de cinco gansos, no hay cómo esquivarlo. Y al Pipe le tocó en torneo y le dieron la repetición. Así que... ¿Y a quién más le dieron la repetición? ¿Al Pipe también le dieron la repetición en salto? En salto, en la final de Oberon, cuando estaba definiendo el salto, él... Las condiciones venían parejas, parejas, no sé, la velocidad del viento y de un segundo a otro se fue para arriba. Justo cuando le tocaba a él. Y ahí empezaron a pedir a los jueces que cortaron el evento, por el tema del riesgo. No lo cortaron, pero le dieron la repetición del salto. Oye, a nosotros, yo he reiterado, tuvimos la ocasión de ver los Juegos Panamericanos en televisión abierta y también a través del cable. Y hay cosas que llaman la atención. Yo por primera vez, tengo la impresión de haber visto, casi en primer plano, la velocidad a la cual se hace el slalom. En esquina de un tributo, y es increíble. Sí, la velocidad que uno cruza, porque la velocidad que va a la lancha son 58 kilómetros, que es rápido. Pero uno tiene que generar velocidad para poder avanzar y pillar a la boya y después cruzar hacia el otro lado. Y claro, el que no está acostumbrado a verlo es muy rápido. Impresionante. Yo creo que mientras más experiencia uno empieza... Esa es la idea, poder bajar la velocidad y que uno se sienta que va a 20, en verdad. O sea, que todo... Uno tenga más sentimiento. ¿Qué influye, por ejemplo, en una prueba de salto, Rodrigo? En el momento, en el momento, bueno, aparte de toda la preparación, la técnica, yo creo, en salto en la cabeza y... La cabeza será un 80% en el día del torneo. ¿En preocuparte de qué? ¿De cómo entras? Porque ya uno, o sea, en mi caso, lo que puedo pensar desde la vuelta a la rampa, en el momento es casi cero. Uno trae todo un plan, todo, todo, pero cuando dobláis, uno se nubla y si uno está con confianza, el salto va a salir. Si no está con el miedo a caerse, que es muy fácil tenerlo. Porque una caída te deja, te puede dejar de por vida afuera. Y estar muy bien preparado mentalmente, haberlo repetido muchas veces en el entrenamiento, corriendo los riesgos que hay que correr en torneo. Que de repente uno en el entrenamiento no los corre. Pero hay que correrlos también para poder llegar diciendo que es casi un entrenamiento más y poder lograrlo. Si es tan fuerte lo mental, ¿ustedes trabajaron con un psicólogo? Sí, trabajamos con Enrique Aguayo y estuvo allá con nosotros y ha ayudado bastante. ¿Predio a la prueba, ese trabajo es importante o es una preparación en el largo plazo? En mi caso es más trabajar en entrenamiento, que es lo más difícil. Para el torneo generalmente lo logro, llego a ese estado de estar bien prendido, de lograr, de correr el riesgo. Pero si uno lleva tres meses no haciendo el mismo ejercicio que va a hacer en el torneo, no lo va a lograr. Y para lograr ese nivel de adrenalina en el entrenamiento es muy difícil. Es muy difícil porque estáis corriendo un riesgo, un día normal, que no estáis dispuesto a caerte. Siempre hay un afán de aprender. ¿La distancia en que ustedes van tomados de la lancha es para todos igual o cada competidor tiene una...? No, cada competidor lleva su cuerda pero tenemos 23 metros con 15 centímetros de tolerancia. Uno puede estar en esa tolerancia. ¿Más menos? Sí. O sea, todos estamos en la misma. Uno elige estar en la parte corta, la parte larga, pero... ¿De qué depende eso, Toti? Uno tiene un poco más de péndulo, más largo, pero no es... Por eso es tan corto el rango. No nos alcanza... La idea es que saltemos todos con las mismas condiciones. El chofer es el mismo, la lancha es la misma. ¿Y cuánto fluye la lancha, perdón? ¿La embarcación? Mucho. ¿En qué sentido? Mucho lo bueno es que todos saltamos con la misma. Pero mucho es decir, si uno no tiene la lancha con el motor grande, con, no sé, los 420 caballos, uno puede saltar 4 metros menos, 5 metros menos. Pero eso la lancha lo determina la organización. La organización. Y lo bueno es que para todo es igual y generalmente se usa la lancha del año. Por ejemplo, si vamos a saltar en altura, como en los Juegos pasados en Guadalajara, la lancha se desinfla. Pero es para todo igual. Así que es un tema de acostumbrarse y saber manejar las condiciones para ese día. Ahora, el esquí náutico, la gente, el mundo deportivo lo asocia a los Miranda. Pero parece que comienza a crecer un poco la familia Miranda. Digo, no ustedes, sino que crece con los deportistas. El deporte crece. De la forma que se están dedicando, es la óptima. Yo creo que igual somos un ejemplo a seguir en algunos casos y ya lo que hacemos nosotros no es locura. O sea, si ellos no hacen lo que hacemos nosotros, la forma que entrenamos, están mal. Y en un momento era al revés. Era como que nosotros estábamos mal y los demás estaban bien. Así que por ahí va ayudando que el nivel vaya subiendo y cada vez son más. Ahora, no todo termina en Toronto. Al contrario, comienzan muchas cosas. El esquí náutico que le da tantas y tantas victorias a Chile a nivel mundial. Bueno, y en muchos casos muy, muy reconocida. Lo vamos a conversar a la vuelta de la pausa. No sin antes decirle que Motorola es parte de este programa. Con su nuevo Moto X Nogal. Hecho con auténtica madera de nogal. Con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas. Con cámara instantánea de doble flash. Nuevo Moto X Nogal de Motorola. Puro estilo, puro rendimiento. Red Salud UC. Una vez más, bienvenidos al programa. Avisa, para los que van a la nieve, si tienen cualquier caída o golpe, vayan donde los mejores. En Clínica San Carlos van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos. Todos doctores de la UC. Permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita. Seguridad y confianza. Además, la clínica está bien ubicada y te atienden súper bien. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados los encuentras en Hornos Lonquén. Caletera Américo de Pujo Sur 911. Sin límites para soñar. Santo Tomás. Con programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites, infórmate en posgradovst.cl, Facebook y Twitter, Universidad Santo Tomás acreditada. Para ganarte este teléfono, regalo de Motorola, tienes que contestar quién fue él o la abanderada de Chile en los Juegos Panamericanos de Toronto que acaban de finalizar. Dale me gusta a nuestro fanpage y responde la pregunta. También puede responder y seguirnos en nuestro Twitter que es arroba dmqf-oficial. Seguimos hablando con Toti Miranda, Medalla de Plata en Toronto. Ok Moto X, publicar en Facebook que estoy lista para el fin de semana. Y ahora, encuentra el nuevo Moto X, hecho con madera de nogal. Moto X, puro estilo, puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida, donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. UC Cristus. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espacio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarme. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Estamos viendo Deportes Más que Fútbol. Las mujeres bien, ¿no? Las mujeres bien. Fernanda sacó medalla de bronce en salto. Y Valentina viene muy fuerte, chica todavía, tiene 16. Así que tiene mucho futuro. Ella estaba triste y no pudo llegar a la medalla, es normal. Pero tiene mucho para subir. Está primera al Ranching Mundial a nivel juvenil. Y le está metiendo todas las fichas, cheche, para llegar. Así que le veo mucho futuro. Usted, y fundamentalmente tú, la guías, la enseñas, traspasas tu experiencia. Sí, nosotros, o sea, entrenó mucho tiempo conmigo, después con mi entrenador. Así que vivimos juntos. Estuvimos en Toronto dos semanas viviendo juntos en Orlando, entrenando como equipo. Se hace un ambiente muy bueno, siendo que es chica y todo, las dos son tan, se van a aburrir con nuestro grupo. Estamos en otra. No es la misma, pero nos siguen y tenemos muy buena relación y van bien. De hecho, ahora se quedan allá en Estados Unidos entrenando, en el colegio ya. Oye, ¿Los Morros sigue recibiendo más gente? ¿Está llegando más gente el hecho de que ustedes sean tan conocidos a nivel deportivo nacional? ¿Ayuda que vaya gente para allá? Sí, Los Morros está súper abierto, está full. Está full, full, el tema es que no da abasto para más, para más gente. Alto rendimiento, te ocupan el lago entre 8 o 10 personas. Ah, bueno. Así que no está tan abierto y eso es lo que nos espera un poco a tener gente nueva. Ya. Pero se está moviendo y está con alta gente. Mucha gente me dijo, oye, pero sacó me haya plata, cierto, en salto. Pero después vemos el resultado, se fue de ahí a Rusia. ¿Cuánto tiempo pasó entre Toronto y Rusia? Nos fuimos ese día, nos fuimos el jueves en la tarde. Esa es la vida del deportista, o sea, no alcanzaron ni a celebrar la medalla. La celebramos ahora, ahora el fin de semana acá en Santiago. Pero... Se fueron los dos, ¿no? Nos fuimos los dos a Rusia, que era uno de los torneos más importantes del circuito mundial de Rusia. Quizás para la gente no es tan importante por lo que te decía antes, que no lo cubren los medios. Quizás yo quedaba primero en Rusia y cuarto en los Juegos y era un fracaso de años. Quizás no recibía recursos. Pero el mismo ganador de Rusia fue el que ganó los Juegos y sumando a los demás competidores de otros países del mundo, no solamente de América. O sea, era más fuerte la competencia de Rusia que los Panamericanos. Era más fuerte, claro. Eso es importante aclarar. Que es segundo, que es mi segundo lugar en un circuito mundial. Así que súper contento. Aproveché como el vuelo quizás de los Juegos. No me alcancé como a bajar y a relajarme y no fue bien. Y con una muy buena marca además. Sí, fue... O sea, la distancia fue parecida a la de los Juegos, 62-5. También por lo mismo. Nos tocan condiciones, no son las mejores. Se ganó con 64. Y nada, súper contento. Entonces, ¿qué influye en el salto? Ya que es tu prueba. ¿Tiene alguna relación, por ejemplo, en el esquí cuando hacen esos saltos? Es muy importante la forma en que los esquivan respecto del participante. ¿En el esquí náutico y en el salto también tiene alguna relación o es otra condición? Sí, o sea, no es lo más importante como en la NIE, como en el esquí alpino. Lo más... El factor más importante es la velocidad que uno logra llegar a la rampa y poder aplicarla al rechazo. Poderla poner en conjunto, que es lo más difícil. Hay esquivadores que tienen mucha velocidad y no tienen rechazo. Otros que cortan muy suave y son 100% rechazo. Yo estoy más para el lado de la velocidad y cuando logro sacar un buen rechazo es cuando tengo un salto muy largo. ¿Y tú te das cuenta cuando el salto es bueno? Sí, te das cuenta. De hecho, en los juegos cuando ya caí sabía que era segundo, o sea, que era primero hasta el momento. No era segundo porque faltaba... Ah, sabía de inmediato. Claro. Uno no acelera porque... ¿Pese a que no hay referencia o tienes referencia igual? Siempre hay una polla en el lado. Ah, ahí ya. Uno se puede equivocar un metro, pero cuando ya pasaste por dos metros en la marca, estáis seguro. Pero a veces llegáis a lugares nuevos sobre todo, que tú saltáis, le pegáis, te sentís en el aire, te echáis para adelante, voláis, caís, celebráis. Le pasó al pipe en el obro. El primer salto dijo estoy listo. Le faltaban dos metros. Y ahí es cuando se te viene toda la cabeza. ¿Qué hago? Porque ya salté bien, pero salté nada. ¿Tenís posibilidad del contacto con el entrenador antes del otro salto? Ahora tengo contacto, él conmigo. Él me habla por el casco, pero no yo con él. Ah, mira. Aquí vamos a aprender algo. A propósito, si quieren comentar hashtag DMQF-Totimiranda. O sea, el casco no es solamente de protección. O sea, es de protección, pero... Sí, hay comunicación. Lo original es las señas, que es lo que usamos siempre. Y uno se comunica muy bien con señas. Pero mi casco, no todos lo tienen, se comunica con el entrenador. Yo no le puedo hablar de vuelta, pero él sí me habla a mí. Ah, tú no te puedes comunicar con él, pero él sí a ti. Él sí a mí. No sé, te indicará algunas cosas técnicas, fundamentalmente. Sí. O sea, yo con el PIB tengo la suerte de que, bueno, entrenamos juntos, vivimos juntos y competimos juntos. Y ese es un plus súper grande, porque él saltó y termina el primer salto, cae, se para y yo en vez de mirar a mi entrenador, lo miro a él, que me está diciendo quién lo que pasa en el agua. ¿Cómo está el agua? Que es lo más importante. Me dice, el viento está así, corta dos metros para allá, y esa información es básica. O sea, nadie la tiene. Es un plus, una ventaja, le saco a los otros competidores, porque yo no se la doy esa información, no se la doy al competidor. Correcto. Por más de que seamos muy amigos, parte de la competencia. Es cierto. Pero con mi hermano la tenemos y de repente hay gente que no sabe de esa información y él me la da súper bien. Oye, fuiste a lo de Rusia, vas ahora a Estados Unidos a entrenar y a competir. Nos vamos a entrenar dos semanas y después nos vamos a Londres a un circuito y después a Estados Unidos a otra parada. ¿Y después? Volvemos a Estados Unidos y tenemos a fin de septiembre otra parada, después a Malasia a principios de octubre y después preparar el mundial que es como el 15 de noviembre. ¿No agotas, no? No, no agotas. ¿Todavía lo disfrutas absolutamente? Lo disfruto demasiado. Yo creo que eso es lo que más hace seguir mejorando, porque dejo a mi familia en Santiago. ¿Vaya a ser papá de nuevo? De nuevo en noviembre, justo en la fecha del mundial. Y disfruto mucho de lo que hago. Mucha gente que se queja de eso, de no estar en la casa cuando van a hacer. Y los deportistas chilenos que muestran Chile, que dan a conocer Chile, bueno, pasan por exactamente las mismas situaciones. No es fácil, ¿eh? No, no es fácil dejar a los hijos, dejar a tu señora, todo. Pero si no lo disfrutara, o sea, el entrenamiento. Y afortunadamente mi deporte creo que es súper entretenido, o por lo menos para mí. Hay otros deportes que quizás son más tediosos, más así. El mío es muy técnico, es muy adrenalina, es muy de estar prendido, por lo menos alto. Y lo disfruto, disfruto en los lugares donde voy. Y eso me mantiene motivado a seguir en esto. Uy, te está creciendo el pelo, ¿eh? Me creció, me lo corté allá. Sí, no sé, ¿no? No sé, la gente supo que te cortaste el pelo y por qué te lo cortaste tú. Sí, partió eso, partió en... acá en los sudamericanos. Y me fue mal en una ronda, me fue pésimo. La primera, la semifinal de salto y dije ya, para sacarme la mala onda, la mufa, me lo corté. Y ya estaba y no lo tenía en los planes. Y el Checho, el Checho del Día, anda con su espectador y ese día, como yo tenía la pura final de salto, me quedé solo en la guillante. Y dentro del aburrimiento, me tuve que cortar el pelo y funcionó. Y te resultó. Bueno, nosotros lo que pensamos y lo que pretendemos con Deportes Más Que Fútbol es mostrar estos rostros que hacen que el deporte chileno sea muy grande. Y lo viene haciendo hace mucho tiempo. Así es que, una vez más, felicitaciones. Muchas gracias por invitarme y por invitarnos a nosotros siempre. A mí, con mi hermano, lo jugaste del Checho. Aquí está Deportes Más Que Fútbol. Para todos los deportes, suerte en lo que viene. Como suerte también es tener a Motorola, con su nuevo moto Ex Nogal, hecho con auténtica madera de nogal. Con un diseño que se ajusta cómodamente a tu mano. Con pantalla Full HD de 5,2 pulgadas, con cámara instantánea de doble flash, nueva moto Ex Nogal. Puro estilo, puro rendimiento y es de Motorola. Red Salud UC. Avisa a todos los que van a ir a la nieve, si tienen cualquier caída, golpe, vayan donde los mejores. Clínica San Carlos de Apoquindo. Van a encontrar el mejor equipo de traumatología. Son secos. Todos doctores de la UC. Permanentemente estudiando y actualizándose. Y eso es lo que uno necesita. Seguridad y confianza. Además, la clínica está bien ubicada y te atienden súper bien. Ya saben, Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Los mejores hornos, quinchos y barrillas para asados los encuentras en Honos Lonquén. Caletera Américo Vespucio Sur, 911. Sin límites para soñar. Programas de posgrado 2015 de Universidad Santo Tomás. Para profesionales sin límites. Infórmate en posgradoust.cl. Facebook y Twitter. Universidad Santo Tomás. Más acreditada. Para ganarte este teléfono que siempre está regalando Motorola. La pregunta es. ¿Quién fue el o la abanderada de Chile en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015? Dale me gusta a nuestro fanpage y responde a la pregunta. También puede responder y seguirnos en nuestro Twitter. Que es arroba.dmqf.oficial. La próxima semana tendremos a otro deportista. Hemos tenido un ciclo de deportistas panamericanos medallistas que hacen grande al deporte chileno. Aquí siempre va a haber un espacio para ello. Deportes más que fútbol a través de Vive. La gracia para Molesport y por supuesto para Pronáutica. Hemos estado aquí. En este lugar. Chau. Comienza tu día usando solo tu voz. Hey Moto X. Buenos días. Buenos días Andrés. Tienes una reunión a las 9. Desayuno con Ricardo. Camila dice. Nos juntamos después del trabajo. Para responder a Camila, di. Enviar mensaje. Enviar mensaje. Ok Moto X. Publicar en Facebook estoy lista para el fin de semana. Y ahora. Encuentra el nuevo Moto X. Hecho con madera de nogal. Moto X. Puro estilo. Puro rendimiento. Hay un lugar donde tu salud es nuestra vocación. Hay un lugar pensado a tu medida. Donde te sentirás realmente como en casa. Hay un lugar donde los médicos que te atienden fueron los estudiantes más destacados de Chile. Hay un lugar donde las urgencias se atienden con verdadera urgencia. Hay un lugar donde encontrarás al mejor equipo para ayudarte. Hay un lugar que tiene toda una facultad de medicina para ti. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Red de salud. Puse Cristos. Si quieres disfrutar de un buen asado, de unas buenas y ricas empanadas de horno, si quieres disfrutar de un buen costillado de cerdo, un rico pastel de choclo, con Hornos Lonquén lo puedes disfrutar. Aprovechalo, hazlo ya, disfrútalo en tu casa. Hornos Lonquén, Américo Espucio Sur 911 por la caletera en la comuna de La Cisterna. El teléfono para que llames es 977-58-338 y la página web es www.hornoslonquén.cl Fue muy difícil, me costó mucho, tuve que hacer muchos sacrificios, pero a la vez también fue una gran experiencia. Yo creo que también una enseñanza muy importante para mí de aprender a sacrificarme y cuando uno realmente quiere algo, hay que sacrificarse. Los profesores fueron muy exigentes conmigo, pero a la vez fueron un gran apoyo. Gracias a su ayuda, logré terminar mi carrera universitaria. Y hoy, soy médico veterinario. Conoce más historias en tupuedes.cl Santo Tomás, tú puedes. Vive con el auspicio de Motorola con su nuevo Moto X Nogal. Puro estilo, puro rendimiento. Clínica San Carlos de Apoquindo. Tu salud es nuestra vocación. Los mejores hornos, quinchos y parrillas para asados en Hornos Lonquén. Y programas de postgrado Universidad Santo Tomás para profesionales sin límites. Presentaron Deportes Más que Fútbol. Tu salud es nuestra pensado. Sualties USC queвí road, las de ahí, que encima del grupo autos.